Hola, hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, un saludo para todos, muchas bendiciones, feliz día de la fiesta del Rey de Reyes, que celebramos el día de hoy, Cristo Rey. Bueno, vamos a estar el día de hoy leyendo la Biblia, Génesis 27-28, vamos a estar también leyendo Job 17-18 y Proverbios 3, del 1 al 4. Gracias otra vez por estar conmigo leyendo la Biblia y pues tratando de hacer algunas reflexiones. Génesis 27 Siendo Isaac ya viejo, sus ojos se debilitaron tanto que no veía nada. Llamó entonces a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y este le contestó, sí, aquí estoy, y prosiguió. Ya estoy viejo e ignoro el día de mi muerte. Así pues, toma tus armas, tu arco y la caja de las flechas y anda al campo a cazarme algo. Luego me prepararás un guiso como a mí me gusta y me lo traes para servírmelo. Después te bendeciré antes de morir. Rebeca escuchó la conversación de Isaac con Esaú cuando éste salió al campo en busca de casa. Rebeca llamó a Jacob y le dijo, Escuché a tu padre hablar con tu hermano Esaú, le dijo que fuera de casa y le preparara un guiso, porque después de comer lo iba a bendecir ante Yahvé antes de morir. Ahora pues, hijo, fíjate bien y sigue mi consejo. Anda al corral y tráeme dos cabritos de los más bonitos que haya. Con ellos haré un guiso como le gusta a tu padre. Después, tú se lo presentarás a tu padre para que lo coma y te bendiga antes de su muerte. Pero Jacob respondió a Rebeca, Mi padre sabe que yo soy lampiño y mi hermano muy velludo. Si me toca, se dará cuenta de mi engaño y recibiré una maldición en lugar de una bendición. Su madre le replicó, Tomo para mí la maldición. Hazme caso y anda a buscar lo que te dije. Fue pues a buscar eso y se lo pasó a su madre que le preparó a su padre uno de sus platos preferidos. Después, tomando las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor que ella tenía en casa, se las pasó a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y parte de su cuello. Enseguida le entregó el guiso y el pan que había preparado. Jacob entró donde estaba su padre y se presentó diciendo, Padre mío, este le preguntó, ¿Quién eres tu hijo mío? Él contestó, soy Esaú, tu primogénito. Ya hice lo que me mandaste. Levántate de tu cama, siéntate y come de lo que casé. Después me bendecirás, dijo su padre. ¿Qué pronto lo has traído? Sí, le contestó. Es que ya ve tu Dios, me ha ayudado a encontrarlo. Isaac le dijo, acércate para que yo compruebe si eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo palpó y dijo, La voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú. No lo reconoció, ya que sus manos eran velludas, como las de su hermano, y lo bendijo. Volvió a preguntarle, ¿Eres tú mi hijo Esaú? Sí, contestó Jacob. Luego continuó, acércame lo que me preparaste para que yo coma de tu casa antes de bendecirte. Jacob le sirvió a su padre para que comiera. También le ofreció vino. Después Isaac agregó, acércate y besa a mi hijo. Al hacerlo, su padre sintió el olor de su ropa y le bendijo así. Oh, el olor de mi hijo es como el de un campo fértil que ya vea bendecido. Dios te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, y abundancia de trigos y mostos que te sirvan pueblos y naciones y se inclinen ante ti. Sé el Señor de tus hermanos, que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Acababa Isaac de bendecir a Jacob y éste había salido de la pieza de su padre cuando llegó Esaú, su hermano, con el producto de su casa. Preparó también el guiso y lo llevó a su padre diciendo, Levántate y come de lo que te ha traído tu hijo para que me bendigas. Pero Isaac le dijo, ¿Quién eres tú? A lo que respondió, soy Esaú, tu primogénito. Al escuchar esto, Isaac comenzó a tiritar muy fuerte y dijo, Pues entonces, ¿Quién es el que casó y me trajo de su casa? Porque en realidad comí antes de que tú llegaras, lo bendije y está bendito. Al oír Esaú lo que decía su padre, se puso a gritar muy amargamente. Y dijo a su padre, Bendíceme también a mí, padre. Isaac respondió, Tu hermano ha venido, me ha engañado y se ha tomado la bendición. Esaú declaró, Mereces su nombre de Jacob, pues por segunda vez me ha suplantado. Ya me quitó los derechos de primogénito y ahora me ha quitado la bendición que me correspondía. Después preguntó a su padre, ¿No me has reservado una bendición? Respondió Isaac, Lo he hecho tu señor y señor de tus hermanos. Y le he abastecido de trigo y vino. Después de esto, ¿Qué quieres que haga por ti, hijo mío? A su vez Esaú preguntó, ¿Acaso tu bendición es única? Bendíceme a mí también. Y Esaú se puso a llorar. Entonces Isaac, su padre, respondió, Mira, vivirás lejos de las tierras fértiles y lejos del rocío del cielo. De tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Pero cuando lo decidas así, quitarás su yugo de tu cuello. Esaú le tomó odio a Jacob por culpa de la bendición que le había dado su padre y se decía, Se acercan ya los días de luto por mi padre. Entonces daré muerte a mi hermano Jacob. Contaron a Rebeca las palabras dichas por Esaú, su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob, su hijo menor, al que dijo, Tu hermano Esaú quiere vengarse de ti matándote. Ahora pues, hijo mío, haz caso de mis palabras. Levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. Te quedarás con él por algún tiempo mientras se calma el furor de tu hermano y olvida lo que le has hecho. Entonces yo enviaré a buscarte. ¿Por qué he de perder, ¿Por qué he de perder a mis dos hijos en un mismo día? Dijo después Rebeca a Isaac, Estas Eteas me tienen tan aburrida que ya no quiero vivir. Si Jacob se casa con una mujer Etea como estas, ¿Para qué seguir viviendo? Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden. No te cases con ninguna mujer cananea. Levántate y anda a Padán Aram, a casa de Batuel, padre de tu madre, y búscate allí. Una mujer entre las hijas de Labán, hermano de tu madre, que el Dios de las alturas te bendiga, te haga fructificar, te multiplique, perdí, 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 ¿dónde está? Te multiplique, y de ti salgan muchos pueblos. Que Dios te conceda la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra que Dios dio a Abraham y donde tú has vivido. Así despidió Isaac a Jacob, que se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Batuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que su padre había bendecido a Jacob y lo enviaba a Padán Aram para que allí se buscara una mujer. Escuchó también que después de haberlo bendecido, le había ordenado, no te cases con ninguna mujer cananea. Y Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Esaú se dio cuenta entonces que las hijas de Canán no eran del agrado de Isaac, su padre. se dirigió pues hacia Ismael y tomó por esposa, además de las que tenía, a Majalad, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebayot. Jacob fue de Berseba a Haram. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar la noche allí, pues el sol ya se había puesto. Tomó una piedra por almohada y se acostó. Mientras dormía, soñó con una escala, en otra Biblia dice escalera, bueno, apoyada en la tierra que tocaba el cielo con su punta y por la cual subían y bajaban ángeles de Dios. Yavé estaba de pie a su lado y le dijo, yo soy Yavé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por todos lados, al oriente y al occidente, al sur y al norte. En ti y en tus descendientes serán benditas todas las naciones. Aquí quiero recalcar, por favor, si pueden leer esta parte, que es Génesis 28, capítulos o versículos, más bien el capítulo es el 28, versículo 13, le dijo Dios a a Jacob, que después se llama Israel, que le iba a dar a él y a sus descendientes la tierra y son las tierras por las cuales ahorita se andan peleando y los 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 bueno, los que están ahí en contra de Israel o lo que están invadiendo Israel y han estado en pleito desde desde entonces. Yo estoy contigo, le dice Yahvé, te protegeré a donde vayas y te haré volver a este lugar. No te abandonaré hasta haber cumplido lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo Yahvé está realmente en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo qué terrible es este lugar. No es nada menos que una casa de Dios y la puerta del cielo. Se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado de cabecera, la puso como pedestal y derramó aceite sobre ella. Jacob le puso a ese lugar que correspondía a una ciudad llamada Luz, el nombre de Betel. Ay, perdón. Me desperté muy temprano para ir a misa. Jacob le puso ese lugar. Betel. Jacob hizo una promesa. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si me permite que vuelva sano y salvo a la casa de mis padres, si en una palabra Yahvé se porta conmigo como Dios, entonces la piedra que he levantado como pedestal será casa de Dios y de todo lo que me dé la pagarete, la décima parte. Y de aquí es donde se basan los que se han salido de la iglesia católica que tienen que dar el diezmo porque Jacob empezó a dar la décima parte pues de sus cosas. Y ahí termina el capítulo 28 de Génesis. Vamos ahora con Hope. Vamos a hacer 17 y 18. Mi respiración va disminuyendo y mis días se van apagando y ya no me queda más que el sepulcro. ¿No soy acaso el blanco de las burlas y no pasan mis ojos noches de amargura? Coloca tú mismo mi fianza al lado tuyo ya que nadie quiere tocarme la mano pero si ninguna mano se levanta en mi favor es que tú mismo los volviste ciegos como quien reparte a sus amigos mientras que tus hijos pasan hambre. Ahora soy el comentario de todo el mundo y soy como uno a quien le escupen la cara. Mis ojos se cierran de pena y mis miembros se desploman como la sombra. Los hombres correctos se asombran al verme, los buenos se indignan. Miren al pecador el justo se siente más firme en su camino el hombre de manos limpias redobla su energía pero vuelvan ustedes y acérquense todos así que no hay ni un sabio entre todos ustedes. Mis días han pasado mis planes han fracasado las ansías de mi corazón me asaltan de noche como de día y no me dejan dormir más que espero pues entre los muertos está mi casa en las tinieblas he tenido mi cama de sepulcro le dije tú eres mi padre y a los gusanos mi madre y mis hermanos ¿dónde está mi esperanza? ¿quién divisará para mí la felicidad? ¿acaso bajará conmigo al infierno y nos hundiremos juntos en el polvo? Bilba de Suaj tomó la palabra y les dijo ¿hasta cuándo tendrán sus palabras? escúchenme y podremos contestar a Job ¿aceptaremos pasar por animales sin entendimiento y que nos consideren como bestias? ¿o tú que en tu enojo te destrozas? ¿crees que por tu causa vendrá la desolación sobre el país y se desplazarán las rocas de su lugar? si la luz del malvado se apaga y no brilla la llama de su fuego se oscurece la luz en su tienda y su lámpara encima de él se apaga sus pasos vigorosos se acortan y sus propios designios lo hacen tropezar corría cuando sus pies se prendieron en la red caminaba sobre mallas y por el talón lo apresa el lazo el garrote le cae encima escondida en la tierra está la cuerda para atarlo una trampa lo espera en el camino por todas partes lo estremecen terrores que lo persiguen paso a paso está hambriento en medio de sus riquezas la desgracia está de pie a su lado la lepra devora su piel una fiebre mortal consume sus miembros lo arrancan de su carpa en que se sentía seguro y lo llevan al rey de los terrores y su tienda ya no es suya y la puedes tomar se esparce azufre sobre el lugar sus raíces abajo se secan y sus ramas arriba se marchitan hasta su recuerdo ha desaparecido de la tierra y su nombre ya no se pronuncia en todo el territorio lo echan de la luz a las tinieblas lo expulsan del mundo para él ni descendencia ni posterioridad en su pueblo ni sobrevivientes por donde pasó los de occidente y los de oriente se separan se espantan y se asombran de su destino no son más que eso las moradas del injusto ese es el destino de aquel que no reconoció a Dios ahí termina el capítulo 19 ahora vamos a proveros que vamos a empezar el capítulo 3 como poner en práctica la sabiduría hijo mío no te olvides de mi enseñanza guarda en tu corazón mis mandamientos porque ellos te colmarán de largos días de años de vida y de buena salud no se aparten de ti la bondad y la fidelidad ponlas como collar en tu cuello y escríbelas en el libro de tu corazón así te ganarás el aprecio de todos y te mirarán con buenos ojos tanto Dios como los hombres confía en Yahvé sin reserva alguna no te apoyes en tu inteligencia y también en otra parte de la biblia parece que dice que por por sentirse tan inteligente se volvieron estúpidos no no este o sea Dios nos da la sabiduría y la inteligencia pero no somos inteligentes por nosotros por nosotros mismos creo que eso más o menos por lo que le entendí les agradezco mucho que Dios los bendiga los proteja los cuide siempre no se olviden que Dios los quiere mucho que pasen buen día buenas noches buenos días y hasta pronto